La patrona y Satanás eran quienes lideraban a las otras cuatro personas que tenían la tarea de recibir el dinero producto de las extorsiones que se hacían desde diferentes penales colombianos. Ha logrado la desarticulación de una organización dedicada a la extorsión desde el interior de cárceles en el departamento del Valle del Cauca, Cundinamarca y Bogotá. Estos delincuentes lanzaban extorsiones a nivel de todo el país, ciudades principales y hemos capturado a seis delincuentes, cuatro mujeres, dos hombres que eran los encargados de recibir el dinero que se consignaba en diferentes cuentas o en puntos de envío. Las extorsiones iban desde los 300 mil hasta los 3 millones de pesos y todo dependía del perfil que creaban de las víctimas con base en la misma información que se suministraba a los delincuentes cuando estos llamaban. Tan solo en el departamento de Santander fueron más de 100 las personas víctimas de la extorsión, pero a nivel del país superamos las 2.000 y esto evitó que se dejara de pagar más de 2.500 millones de pesos. La estrategia, el famoso tío tío del que aún siguen registrándose víctimas pese a los cientos de casos que han sido denunciados en los medios de comunicación. Se hacían pasar como integrantes de grupos armados organizados, autoridades quienes manifestaban a familiares que sus seres queridos, hijos, sobrinos, se encontraban enfrentando procesos judiciales a partir de la comisión de hechos punibles y que era necesario soportar el pago de una defensa técnica para evitar que estos procesos trascendieran en contra de estos. Según la policía, ninguna de las extorsiones de esta banda se realizó desde la cárcel modelo de Bucaramanga.